Las reflexiones realistas nos ayudan a contar toda la historia del entorno y el contexto del diseño, sumergiendo al observador en la visualización, apreciando el efecto real del vidrio y otros materiales reflectantes. Encontrarás las reflexiones SpeedRay en el efecto reflexiones, tanto en el modo foto como el modo vídeo. Después de elegir una vista de cámara, haz clic en el botón de Efectos, navega hasta Efectos avanzados y pulsa en el efecto reflexiones para aplicarlo en tu imagen o clip de vídeo. Añadiendo planos de reflexión puedes crear reflexiones casi perfectas, pero esto solo funciona en superficies planas y son pesadas. Cuantos más añadas, más tiempo tardará el render. Utiliza estas solo para ventanas y planos de agua. Las reflexiones SpeedRay no tienen impacto en el tiempo de render y haciendo clic en el botón verde puedes añadir reflexiones increíbles en prácticamente todas las superficies con reflexión de tu proyecto. Las reflexiones son el hilo que lo ata todo. Con reflexiones realistas en tu proyecto de Lumion puedes aumentar el realismo y llevar a los clientes a una experiencia real de tu proyecto.